Bueno, te comento, empecé a los 7 años cantando, bueno, donde pudiera haber una presentación aquí en Miami, yo me presentaba y cantaba. Y a los 14, 15 años tuve mi primer record deal con Sony. Y bueno, ha sido una trayectoria bastante entertaining, entretenida. Bueno, yo conocí a Pitbull cuando estaba filmada con Sony. El manager de él en el momento me comenta a mí y a mi madre, mira este muchacho va a ser algo máximo, lo más nuevo y grande, algo fresco. Hicimos una canción juntos y nada, lo conocí en aquel entonces y unos años después nos encontramos otra vez y empezamos a hacer negocio. Yo hice dos videos con Pitbull, hice Bon Bon y I Know You Want Me. Y lo hice por pura diversión, pero te comento que Give Me Everything fue, o sea, una bendición. Una canción que surgió número uno en todo el mundo. Y de verdad me siento muy agradecida y afortunada de haber tenido esa plataforma y esa oportunidad con Neo y Pitbull. Mi primer sencillo se llama Suave y estoy firmada también con un productor que se llama Red One. Y básicamente él vino con la idea y me dijo, mira, ¿qué te parece hacer a lo mejor? Elvis Crespo hizo esta canción hace unos años atrás y fue una revolución. Entonces pensamos en hacerlo algo más universal. Solo hicimos Dance Music, que es el movimiento en el momento. Y de verdad que la canción me fue súper bien. Para esos televidentes o los que me están oyendo, mi Twitter es at Nair Music. Social media se ha convertido en algo tan, tan grande. Mi Facebook también es Nair Underscore Music y ahí pongo mis fotos, comparto con todo el mundo mi vida para que conozcan a la Nair real. Hola amigos, I'm Nair and you're watching Music City.